Gracias por continuar con nosotros y gracias a las personas que siguen nuestra señal en vivo a través de www.canaltv5.tv Sin acuerdos ni soluciones por parte del gobierno central continúa el paro nacional del magisterio. Hace 12 días los docentes no dictan clases como un mecanismo de presión que permita mejorar las condiciones laborales. En Florencia los maestros se reúnen en el colegio Migani para escuchar avances en las negociaciones. Sin acuerdos con el gobierno nacional, 12 días completa el paro del magisterio en todo el país. En Caquetá los educadores mantienen las manifestaciones. El paro se levanta con soluciones, no con ilusiones. Es la consigna que los maestros mantendrán mientras se logra un acuerdo con el gobierno central. La consigna de FECODE es que este paro lo levantamos con soluciones y no con ilusiones. Como no hay nada concreto por parte del Ministerio de Educación Nacional y el gobierno nacional, seguiremos en las actividades del paro nacional del magisterio. Los educadores realizan diversidad de actividades mientras continúan socializando el pliego de peticiones. Hasta el momento ha sido imposible negociar con el Ministerio de Educación para dar posibles soluciones ante estos acuerdos que plantea FECODE. El gobierno sigue dilatando y sigue proponiendo unas cosas que no solucionan la crisis que tiene la educación pública y la situación de precariedad laboral de los maestros. No, nosotros estamos planteando que necesitamos que se requiere dignidad profesional docente y por eso estamos dispuestos a asumir hasta las últimas consecuencias para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Masiva la participación de los maestros de Caquetá en las actividades. El dirigente sindical también se enfático en afirmar que no se pierde nada al no presentar las pruebas PISA en esta parte de la región. La pregunta es que perdemos, porque es que el análisis, ahora voy a dar una conferencia sobre los contenidos nefastos del plan de desarrollo y vamos a demostrar que la incorporación de Colombia a la OTEN, o sea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es seguir entregando nuestros recursos naturales, entregando nuestra riqueza y colocándonos a disposición de capital transnacional. O sea, no perdemos nada. La gran preocupación de los maestros colombianos hoy es cómo logramos una real calidad de la educación, de las competencias científicas, éticas y sociales del ser humano. Si el cese de actividades continúa el miércoles, una delegación de Caquetá viajará hasta Bogotá para retomar los diálogos con el gobierno nacional.